Música Llega sin ser invitado en casamientos o cumpleaños Hace chistes y se arrima a ver si le invitan algo Casi siempre se lo esquiva porque nunca paga nada Se acomoda de tantero cuando se arma la truqueada Le han puesto varios apodos pero no le hace ni mecha Le dice Sosa Gagau igual que pelo de oreja Música 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 Música